He tenido en mis brazos a tantas mujeres He sentido el placer que el amor nos brinda Pero nunca en la vida me había sentido Perdido por alguien que no tiene alma y que juega conmigo Amigo del alma, déjame decirte Ignoran mil cosas que me han sucedido Yo tuve un hogar muy bien concebido Y todo lo he perdido, todo lo he perdido Dígame quién lo ha llorado, un amor perdido Dígame quién por respeto no ha sufrido Intento ahogar mis penas con el vino Pero no he podido Pero no he podido No puedo ni hablar, sirvo otra botella Para contarle lo que han sido mis penas Tanto que la quise, tanto que la amaba Lo mejor del mundo a ella le entregaba Nada le importaba, solo malgastaba Con mi mejor amigo, ella me engañaba Tome conmigo mi amigo A ver si así logro olvidar mis penas Tome conmigo mi amigo A ver si así logro olvidar mis penas Y yo soy el albarado Y en el barato canta con sentimiento mi hermano Yo más corro, gritemos por ella mi hermano De amor no se muere, lo dice la gente, es fácil decirlo cuando no se siente ese desespero Que venga la ausencia del ser que se ama con todas las fuerzas y te das olvido Que quede entre amigos lo que voy a decirte porque hoy la recuerdo y me da vergüenza Lloré hasta sentir que no tenía lágrima, que debía odiarla pero mala mamá No entiendo como pisoteó mi sentimiento, no entiendo como pudo hacerme tanto daño Le di mi amor y más que amor le di mi vida a cambio de nada, a cambio de nada No puedo ni hablar, sirvo otra botella para contarle lo que han sido mis penas Tanto que la quise, tanto que la amaba, lo mejor del mundo a ella le entregaba Nada le importaba, solo malgastaba, con mi mejor amigo ella me engañaba Tome conmigo mi amigo, a verte así, logro olvidar mis penas Tome conmigo mi amigo, a verte así, logro olvidar mis penas Tome conmigo mi amigo, a verte así, logro olvidar mis penas Tome conmigo mi amigo, a verte así, logro olvidar mis penas